¿Cómo le va? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Ahí está. No solo... Y bueno, la verdad que salieron de otro color, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien, se va pintando así. Pero me tiene que pasar el peluquero, ese que le tiña a uno. Hay unos cuantos blancos que yo ya tengo. Poco a poco ya voy llegando a tener las blancas así. Ya, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien. Anoche nos ha ido una audiencia fantástica. Ah, estamos hablando de que se cerraba el libro de pase. No, anoche lo rompí. En 6 hicimos 16.000 entradas de un programa, de la radio que entramos y después venimos al canal. Ese enganche es genial, ¿no? Sí. La gente se conecta de una a otra, salta de... Si teníamos 1.400 YouTube en vivo y teníamos en Facebook, en una de las páginas que teníamos, 1.200. Y en la otra teníamos casi 400. ¿Y qué dicen los fuleros de las contrataciones? Lo que pasa es que me estaban dando con un fierro también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ayer valoré lo que hizo Claure. Ah, muy bien. Está bien. Es que yo estoy podrido de que venga cada pirata a este país, se naturalice a los 40 años y siga jugando al fútbol, quitándole la posibilidad que nuestros futbolistas lo hagan. Conocemos tu postura. Entonces, ¿qué es lo que hizo Claure? Claure le ha ganado como 5 millones ahora en la Libertadores. Entonces, metió la mano al bolsillo y invirtió. Lo trajo a Sabio y lo trajo... Bueno, no lo trajo, se lo devolvieron al colombiano, al fiestero. ¿A Da Costa? A Da Costa. Se lo devolvieron, lo trajo a Quintero. Muy bien, y hay un arquero más. No, pero ese arquero es más malo que usted. Sí, no lo conozco. ¿Quién es? Ese arquero era su tercer arquero de Tomayapo. ¿Y por qué lo contraté? Algo debe tener. Es feo. Algo le han de vivir para contratarlo, porque... No sé, lo podés poner... ¿Y qué pasa con Cordano? Claro, Cordano... ¿O va a ser tercero? No, Cordano y segundo arquero. Él es tercero. El tercero, ah, ya. A ver, primicia, primicia. A ver, le voy a contar algo. ¡Tarrarrarrá! Que el sonidista es medio lenteja, ¿no? Sí, yo estoy aquí ya. Yo le hago los efectos de sonido en vivo. Cordano tiene un problema en la rodilla y lo tiene que operar. ¡No! Bueno, más que no es la mano, güey. Si fuera la mano, le alargamos el brazo. A ver si así ataja más. Claro, puche. Y juega muy bien con los pies Cordano. Lo que le hace falta... ¿Qué partido ve usted? Bueno, usted es hincha. Con usted no se puede, ¿no? Lo que le hace falta a Lampe, por ejemplo. Sí. Lampe que con los pies no la logra, ¿no? No pasa absolutamente nada. Sí. ¿Eh? Entonces, y se conoce algo más. ¿Va a entrar en un receso Cordano? ¿Ya están viendo fecha de operación o algo? No sé qué van a hacer, pero hasta fin de año lo tienen que operar. O si es que lo operan a fin de año, pero se lo han traído este. No sé si tenés la foto de Arancibia, Carlitos Mesa, para que usted lo conozca. ¿Sabés cuánto ganaba este? Ahí está, mirá. Viste que no es nada simpático el guacho ese. Sí. Eso le digo, algo le han debido ver para, bueno. No jugará. ¿Te acordás el último gol fulero que le hicieron a Independiente en la Copa? A este se lo hicieron. O sea, gente que viene con currículum. Pero dejémoslo al chico que tiene derecho a ganarse la vida. Este ganaba 1.800 dólares como tercer alquiler en Tomayapo. Me cuentan que ha venido por 3.500 a Bolívar. Está bien. Está bien. No sé cuántos meses se los va a ganar porque él se los gane bien. Por lo menos son 20 lucas y le alcanzan. Por eso le digo, algo le han debido ver como potencial para trabajarlo. Es que no tiene, hermano querido. Sí, no hay nada, no puedo creer. Según mi apreciación, no debe estar de tercero. Este debe tener, ¿cuánto? Como 30. Este vino en una camionada, te voy a contar. No es joven. Había... No, pero es que el burro en chico en viejo no cambia. ¿Va a ser burro igual? ¿O no? ¿O es que en viejo uno se pone sabio? No, el que es burro en chico es burro en grande. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué quiero decir yo? Que el que es malo, es malo. Pero poner un jovencito que podían preparar lo que le han visto potencial. No, no le han visto nada. Del 90 es. Sí, sí. Pónemelo ahora sabio, porque esa es la gran contratación de sabio. Sabio es la contratación. Lo del colegio cojo, ese lo vamos a poner, por favor, ¿ya? Estoy cambiando el guión. El colegio cojo. De la costa, ¿no quiere ponerlo a la costa? No, no, más tarde. A costa llegó anoche, tengo la nota. Por favor, ¿qué le pasa? Nosotros laburamos mientras usted está durmiendo. Qué bien, qué bien. Yo eso he dicho, siempre estaba. Anoche que me enteré de todo, dije, no, don Juan va a... Anoche hicimos un programa bárbaro. La gente se anotó, pero con todo. La gente, sacalo. Ahora sí, mirá. Ahí está un poco como a cabezón, lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Bienvenido, Bruno Sabio. O sea, esto es bueno para nuestra liga. ¿Por qué? Porque estamos teniendo jugadores que son de primera división. Resulta que aquí ahora se andan naturalizando. ¿Para qué? Para quitarle un puesto a un boliviano. Y aparecen como las grandes contrataciones. Por ejemplo, en Wisterman, Baciati, lo votaron de Independiente, Fuleroski, se naturalizó y ahora ya está. Ya, pues. Entonces ocupa plaza de boliviano. Tenemos que volver otra vez a lo que decía el estatuto. Siete bolivianos de origen en cancha. Ese es el tema. Esa es la presentación de Bruno Sabia. Sí, tremendo. Bien. O sea, parecía inalcanzable por cómo se habían planteado las cosas. Parecía inalcanzable la posibilidad de volverlo a traer a Sabio porque decían que tiene un sueldo tremendo. Tremendo. Pero lo que pasa es que el guacho, el dueño del club, porque él dice que es dueño del club, ustedes son una manga de mantenido. Está bien. Bueno, se metió la mano al bolsillo y lo trajo. Me parece bárbaro. Ahora, el problema es cómo hacemos el equipo. Viste que ya yo me anoté. Con la academia. Yo ya. Yo he visto una alineación. La voy a buscar mientras usted me da algunos datos. Ya. Vamos a la otra de Francisco de Acosta. La presentación que hicieron en el club. ¿Ya? La presentación es una fotito de Pancho de Acosta. ¿Qué pasó? Ahí está. Esta es Marcelo Clau. Dice, bienvenido a Bolívar Oficial. La segunda siempre es mejor. A veces la tercera, ¿no? Puede ser. Ahí está. Ya está. Ya está. Da Costa. Ya llegó. Ya está reaccionando. Ya está reaccionando. Pero le pregunto, ¿tenés la nota en lo de Da Costa de anoche? A ver. ¿A quién le pregunto? A ver. ¿Qué nota había visto? ¿A quién le pregunto? ¿Ah? ¿La tiene o no? La nota de Da Costa. ¿Ah? ¿La tiene? A ver, mandala. Así llegaba Acosta anoche a la Ciudad de La Paz. Llegó a la hora que le gusta, ¿viste? Dos y media de la mañana, tres. Nada, feliz de regresar. Ustedes saben cómo soy, me conocen. Saben lo feliz que soy con ese grupo, ¿no? Tengo amigos acá, no solo los jugadores, creo que el staff también. Sé que ha cambiado el cuerpo técnico, pero ahí pude hablar bastante con el profesor. Y vamos compartiendo ya ideas. Entonces, nada, feliz de regresar y muy contento con lo que podemos lograr. ¿Cómo te encuentras? Teníamos entendido que había muchas lesiones allá en Colombia. ¿Cómo te encuentras en la parte física allá para encarar octavos de final? No, bien, hay que retomar la parte física, empezar a laburar desde mañana. Yo me siento listo, ¿no? Fue un semestre complicado, nunca me había pasado así de tantas lesiones. Y todo en función de una. Yo tuve una lesión muy seria en el posterior, en el comienzo del año. Y después para recuperar el ritmo, siempre tenía una molestia que otra. Entonces, sí fue un semestre complicado con eso, pero pasa, todo pasa. Yo hoy me siento bien. Y bueno, ahora estoy a orden del club para que me pongan en las mejores condiciones y arrancar eso. Se ha armado una gran plantilla en el club Bolívar, ¿no? Justamente para el objetivo de la Copa Libertadores. Se están esperando los octavos, los rivales, los objetivos que tienes justamente en esta vuelta con Bolívar. Ahora toca, creo, Libertadores. No solo Bolívar, creo que todos los equipos pensar paso a paso, ¿no? Todos. Y Bolívar también. Entonces, bueno, el sorteo, hay que ver con qué nos vamos a topar y juego a juego, jugar como si fuera una final para ir avanzando en la Copa. Después viene la liga, que es muy importante. Bolívar, ustedes saben, no necesito decir pelea por el título, siempre. Y hay que pelear para ponerlo ahí arriba. Se me hizo una persona muy abierta, ¿no? Dispuesta a escucharme, entenderme. Y bueno, como yo dije antes, vamos compartiendo ideas. Y es muy importante, ¿no? Porque es el jefe, ¿no? Entonces, saber cómo piensa, cómo quiere que yo actúe. Y no solo adentro de la cancha, sino para con el club, ¿no? Los compromisos que vamos a tener. Hablamos un montón, todo muy saludable. Y bueno, feliz de estar acá. El Chucky vuelve, el Chucky ya está allá. Los pibes ya me mandaron fotos, todo está bien guardado. El Chucky vuelve. Es un reencuentro, ¿no? Yo quiero reencontrarlo. Y bueno, sí, ojalá que quite esa mala racha que tuve, lesiones y todo eso. Vine a un lugar donde sé que al llegar ya estoy feliz, ya estoy en casa, me siento en casa. Entonces, nada, vamos a buscar eso, los triunfos, los goles, toda la alegría que tuvimos el año pasado. Grande, Piratelli, ¿viste? Bienvenido. No, ¿viste lo que dijo? Vuelvo a casa. Después que dijo que aquí en La Paz le dolía la cabeza, que no podía salir, que el clima era insoportable, que la altura, que nunca se había sentido tan mal. Mirá vos, por eso no sirve. Escupí para el cielo. ¿Viste lo que dijo? Vuelvo a casa. Está bien. Le generaba es salirse. Yo sé que no fue de las mejores declaraciones al salir, pero está bien, vuelve a casa. Ustedes están igual que esos maridos dejados, ¿no? O sea, no importa lo que le hace a la mujer con tal que vuelva. No es así, es un gran jugador. Pese a la situación. Yo no discuto que es un gran jugador. Pese a la situación de la altura. Eso total, sí, en Colombia, eso sí. En Colombia, sí, no le fue bien. Y por eso que le volvió a caer por aquí, ¿no? Claro. Bueno, a ver usted, ¿cómo es que armamos el equipo? Porque este equipo, ya te digo, yo antes decía que nos toquen con los paraguayos, porque son los más malos, Olimpia del Paraguay, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, mirá, Boca o el que quieran, no tengo problema. Está bien. Está bien. Así de optimista está. No, estoy. Voy a volver al estadio. O sea, con eso te digo todo. Me agrada verlo así, don Juan, ¿eh? La verdad, porque, ¿sabes qué pasa? Que yo me aburrí. A mí me da vergüenza, ¿eh? Me da vergüenza, qué sé yo, ir al estadio y que nos metan de a cuatro y a cinco. O transmitir un partido de fútbol de visitante por la Copa, o la Copa, qué sé yo, de la heladería, la que usted quiera, y resulta que perdemos cuatro, cinco, seis, cero. Entonces, te da bronca, tres, cero, primer tiempo, yo lo dejo en micrófono, me voy a comer algo y no vuelvo más. Entonces, ahora, por lo menos, creo que le vamos a hacer frente a cualquiera, ¿no? Con el equipo. Vamos armándolo el equipo. Armaremos uno, a ver. Vamos armándolo el equipo. En portería, Lampe, porque no hay más. Sí, Lampe. Ayer el Congreso le hizo un homenaje, ¿no? A Lampe. Sí, vi. ¿De cuándo que el Congreso le hace homenaje a ese tipo de ciudadanos argentinos? Pregunto. El señor Lampe es argentino. Se naturalizó argentino. O sea, dejó de, quiso dejar de ser boliviano para ser argentino. Mostraba orgulloso su cédula, su DNI. No es que DNI, dicen, aquí está mi DNI, ¿viste? Es que... Él nació aquí, es boliviano. Le llegó fuerte cuando... Ahora se naturalizó a Argentina. Cuando se hablaba de que podía llegar a Boca, claro, se le subió todo, pues, a la cabeza, y claro, ya estaba buscando DNI. Entonces, cuando me digan que yo puedo ser gobernador de Miami, también voy a naturalizar a los americanos. No, por favor. Discúlpeme. Así es. Nada más que no me interesa. Cuando se le sube a uno a la cabeza las cosas rápido, así es. Complicado, ¿no? Claro. Lampe en portería, porque no hay más. No hay más. Ahora sí va a jugar con el 3 en el fondo. Sí. Va a jugar con Quintero, Ferreira y Bentaberri. Exacto. Por la izquierda va Roberto Fernández en una posición que a mí no me agrada. Sácamelo al fulero ese de ahí, por favor. Ponte, ponelo a Claude. Roberto Fernández ya no va. ¿Quién dijo? Se está yendo, han dicho que se está yendo al fútbol de Rusia. ¿Y usted cree todo lo que dicen? No, no se va. Al único equipo que puede ir Roberto Carlos, ¿sabe qué? Es al equipo que tiene el tuitero. Claude. Claro, ¿por qué lo puede llevar? Vení y agarrate la valija y venite. ¿Cómo se llama el equipito ese? No me acuerdo qué es. Pero cómo no. El giro nada. Es el único equipo que puede ir. Entonces no se va a Fernández. ¿Cómo se va a ir a Rusia? ¿Sabe el lío que hay en Rusia? ¿O qué? O va a ir a trabajar de qué. ¿Eh? O va a ir a laburar de mercenario. ¿No? Esa pega ahorita en Rusia hay. Bueno... ¿Pero de qué? ¿Después de fútbol? ¿Fútbol cuándo? No es que íbamos hoy nosotros a jugar, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Se pudo. Ya, se queda entonces. Pero claro. Roberto Carlos por la izquierda. Y al otro lado va Batman. Quinteros. No, pues. Tres en el fondo. Quinteros, Ferreira y Ventaberri. Quinteros no va de lateral. No. De central. Juega con tres en el fondo. Ya. Batman entonces por la derecha. Ya. Roberto Carlos, el que nunca se fue, por la izquierda. Y vamos a la mitad de la cancha. Mirá. Va a jugar Justiniano. Cada vez envejece más este chico futbolísticamente, digo yo, ¿no? Y el otro es el tarijeño Villamil. Hasta ahí está muy bien. A ver. Ahora. Vamos a jugar cinco. Ahí tenés siete. El arquero ocho. Me quedan tres. Voy a jugar con Armador. No. Porque usted no lo quiere a Vaca. El ex Diestrongues. No lo quiere. Para mí es un muy buen jugador Vaca. Porque ese además es el enlace. Entonces. Nos quedan. Entonces. Arriba, por supuesto, lo está trayendo a Sabio. Sabio puede ser el enlace. Sabio. El chileno. El chileno lo que sabe hacer. Enganchar por la banda y levantar centro. Ahí se lo trajeron. ¿Cómo se llama el chileno? Ronnie. El Ronnie. Y. ¿Quién va de nueve? La costa. La costa. Ya está. Y el pato, que devuelva la guita. Porque no juega en ningún lado. ¿Verdad? ¿Dónde lo vamos a poner al pato? No tiene puesto. ¿En vez de Justiniano? No, no. Por favor. Justiniano es su padre y su madre. A ver. A ver qué. A ver, yo le digo. Lampe en portería. Tres en el fondo. Quintero, Ferreira, Ventaberri. Por izquierda, Roberto Carlos. Por la derecha, Batman. En el medio, Justiniano y Villamil. Son los hombres que le van a dar la tranquilidad. La pelota en la mitad. Y arriba, por la derecha, el Ronnie, a costa y sabio. Lo puede poner de canche. A ver. En el arco Lampe, yo le digo la mía. Lo que a mí me molesta es que el chico ese, Chávez, ya se quedó sin puesto. Y es buen jugador. Sí, es buenísimo. Uceda también. Uceda no lo ponía tanto. Yo lo voy a poner. A ver. Yo le digo. Lampe en la portería. ¿Cuál es su equipito? A ver. Lampe en la portería. ¿Ya? ¿Ya? Cuatro en la defensa con los dos laterales. ¿Cuáles son los cuatro? Los dos laterales. No, no, no me la charles, por favor. Ya, Marcelo Suárez, Ferreira, Ventaderos y Quinteros. ¿Cuál es Suárez? Pero usted está leyendo estupideces de periódicos o de bellacos que escriben en redes que no saben nada. Pero por favor, Suárez no lo inscribió Bolívar. Se queda en Witterman, por favor. No se va, no puede ser. Pero discúlpenme, váldeme un periodista más informado en deporte. ¿Cómo va a leer esas barbaridades, licenciado? Fernández, ya. Fernández por un lado, Quinteros por el otro. En el medio, Justiniano Villamil. Justiniano Villamil, de acuerdo. Ya. Adelante, Uceda en un extremo, Sabio en el otro. Carrileros, IE y delanteros, Da Costa y Ron. Me volviste loco. La verdad que no te entendí nada. Vamos a entrar de nuevo. Vamos. ¿En portería? Flampe. Ya. ¿Línea de tres o de cuatro? De cuatro. ¿Quién juega por izquierda? Por izquierda, Fernández. Ya. Al otro lado, Quinteros. Perfecto. Al medio, Ferreira y Ventaberres. Está bien. Al medio, Justiniano Villamil, que coincidimos. Sí, sí. Ahí tenés cuatro, dos. Ya. Laterales, Sabio, Uceda. No, no, no. Pero es que, ¿cómo vas a tener laterales? Ya tenés. Línea de cuatro, jugás con dos laterales. O sea, lo que tú me estás diciendo es que vas a jugar con dos volantes ofensivos. Uno por izquierda y por derecha. Sí. Por eso me dices, Uceda. Uceda y Sabio. Y Sabio. Sí. Y en la delantera, dos. Ronnie y Da Costa. Cuatro, cuatro, dos. O sea, cuatro, cuatro, dos. Cuatro, dos, cuatro. Bueno, al final, como dice alguien, el otro de los faltores no altera el producto. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Yo lo puse Uceda. Pero no va a jugar así. El español juega con tres en el fondo. ¿Sí? Es una pena, ¿sí? A mí no me agrada que jueguen con tres en el fondo. Pero se supone que con Quinteros, que tiene otro tipo de formación futbolística, y con Ferreira y Bentaberri, los tres saben jugar con línea de tres. Entonces, a ver. Hay buena opción ahí, ¿eh? Buena opción. El más malo aquí es el Ferreira, es el grandote. El pelado. Qué es alto, lo bueno es que es alto. Sí, pero hermano, si fuera por los altos, yo sería, ¿qué? Titular de la selección de Afganistán mínimo, ¿eh? Sí, pero también. O sea, yo conozco cada grandote. Acuérdense, el de que viene a la noche, ¿cuánto mide? Montaño. Mira, el otro. ¿Cómo se llama este otro muchacho? Romero. El doctor Romero, ¿eh? El de Camiri. Romero, mi, el de Camiri. Un 86. Más malo que pegarle a la madre en defensa propia. Es verdad. Claro. Es verdad, es verdad. Pero bueno. Y tráelo a Montaño, el que labura la noche. Y yo, imagínate, los tres. La gente dice, estos mínimos tienen que jugar básquet. Sí. No juegan ni con tierra. Es verdad. Entonces, ser alto no te da... Pero, Ferreira tiene algo de juego, pues. Y es alto, es defensor, ayuda. Ha hecho ya un gol adelante, cabeceando. Puede ser una opción. ¿Qué otra opción tenemos ahí? No hay. Esenciado, también me parece muy bien que usted opine como hincha. Claro. Ojalá que le vaya bien a Bolívar. Yo estoy muy contento. Estoy emocionado. Porque, bueno, yo creo que tiene un buen equipo. Ojalá que se termine de acomodar. Por eso que hoy no tengo miedo a lo que va a ser el sorteo. Lo único que no quisiera es Palmeiras otra vez. No, pero que venga el que venga, hermano. Si va a ser campeón, tendría que ganar a todos. Sí, pero... ¿O no? Es muy buen equipo. Parece estronquista. Pero igual, sí, está bien. Los estronquistas están de muerte. ¿Y hay alguna contratación para el Tigre? Un mexicano que lo pillaron en la plaza Garibaldi y lo trajeron. No. A ver cómo está. Aquí lo dijimos en el programa que por la izquierda había uno, pero le faltaba un generador de juego por derecha. Supuestamente el que viene es un generador de fútbol por derecha. Ya. Hay que esperar. Solo uno, nada más. Sí, y claro, no. Y Olwey que se lo regaló a Balda, ¿no? Porque eso no tienen un mango. Yo no sé cómo no tienen un mango. Deben dos meses de sueldo. Y el equipo este año ha cobrado casi cuatro millones de dólares. La verdad que no tengo idea. Cómo manejan la plata ajena, porque no es plata de los dirigentes. Porque el que está allí no ha puesto un mango. Su último trabajo remunerado era de la Federación Boliviana de Fútbol, coordinador de coordinadores. O sea, no se ganaba. Y ganaba 10.200 bolivianos. Ese es el presidente que tiene el club. Va a ganar usted. ¿Qué le parece? Ahí está. ¿Quién más? Bueno, escuchémoslo al doctor Ledesma cuando habla de toda esta problemática de los clubes, de los futbolistas y lo otro. Es interesante el aporte. Sí, es algo que llama la atención y no es por pecar de xenófobo. Hemos visto a algunos profesionales abogados, especialmente de la Argentina. Es más, la Federación Boliviana de Fútbol tiene contratado una oficina en Paraguay, como si acá no hubiesen abogados. Y resulta que están ejerciendo y vendiendo algunas ofertas que están más allá del alcance o de la normativa FIFA y de la Comebol. Pero vemos que acá vienen abogados, se les paga honorarios. No sabemos si están facturando aquí, allá, aunque por ley tendrían que facturarlo acá. Si quisieron creer en la palabra de este abogado solamente por ser extranjero, es problema de los dirigentes. Ahora están en menudo problema. Pero yo insisto, el tema de demandar por los sueldos, por los salarios de los abogados, es lo mismo que en materia laboral, en materia ordinaria. Por ley, incluso constitucionalmente, el trabajador tiene la mitad más uno para ganar. Es el empleador el que tiene que desvirtuar la demanda. Entonces, si tú planteas una demanda de carácter laboral, tienes la mitad más uno ganada y tienes que sentarte y esperar que la otra parte desvirtue todo lo que has presentado. Lo mismo es en el ámbito deportivo. El jugador ha prestado un trabajo, ha jugado, ha sido habilitado por el club, entonces tienen que pagarle. Y existe un contrato que sí tiene que ser cumplido. Entonces, ¿qué van a decir? Que no es el salario que percibes si hay un documento escrito. Entonces, está prácticamente ganado. Ahora, si tú quieres darte el lujito de ir y traerte un abogado de Paraguay o de la Argentina, vayas tu quilombo. En lugar de contratar a un abogado que podría hacer el mismo o mejor trabajo. Y es más, lo tendrías ahí a la mano en caso de alguna responsabilidad. Y además, sale a la luz que los dirigentes tampoco se preparan para ser dirigentes. ¿En qué sentido? Leer los estatutos, reglamentos que también deberían conocerlo. Los cambios que constantemente hace FIFA. O sea, directamente confían en alguien y ya está. O sea, los toma de sorpresa. Alex, ya estás pidiendo demasiado. Por favor, alguno ni sabe hablar, menos va a saber leer y lo que lee no entiende. Hay varios dirigentes que tienen dislexia. Entonces, no les vas a pedir que lean todos los códigos, ¿no? Por favor. Para eso, contrátense a un buen abogado, un buen profesional. O si no, dedíquense a otra cosa. O vuelvan. No sé, hay el SEMA. Podrían volver a estudiar ahí para tener algún futuro que no sea dirigencial. Fue presidente del Tribunal de Justicia Deportiva hace muchos años atrás. Hay muchos que pasan de dislexia a tener que ir a SEMA nuevamente, ¿no? Pero claro, ¿sabe cuál es el problema? El problema está que la gente lee, pero no comprende. Una cosa es leer y la otra es entender lo que estás leyendo. Ese es el problema. En la medida que aprendan a entender, a comprender, pues ya va a ser mucho mejor, ¿no? Hay gente que lee, como dicen allá en Santa Cruz, leyó cuatro planas. Y explícame de qué. Por eso es que es básico hacer resúmenes, ¿eh? Tú lees y vas haciendo resúmenes, cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? Porque así vamos teniendo la capacidad para poder entender lo que alguien escribe, ¿no? Porque hay algunos que leen, pero no saben que leen. Claro. Y ahora, ¿todo esto en función de qué? ¿De lo que está pasando en Blooming? Sí, señor. ¿Por qué? Aquí en este programa, hace 25 días, cuando sale una resolución del TAS relacionado con un tema que tenía Blooming, nosotros dijimos, momento, muchachos, preocúpense, porque según la apreciación nuestra, ustedes no inscriben futbolistas. Nos dijeron de todo. Bueno, una semana antes, ¿se recuerda el lunes que vine yo? Sí, sí, sí. Ya, pues después me puse maluco. ¿Qué pasa? Lo dije ese día, estábamos con Chami y el gordo, que ahora ya no es gordo, está delgado, se operó. Sí, he visto. Sí, yo la lipo, visto. Entonces, ¿qué pasa? Lo dije ese día, cuidado que ustedes no inscriben ningún jugador. Me dijeron de todo. El tiempo nos dio la razón. Pero además nosotros le dimos la posibilidad de cómo inscribirlo, leyendo. Porque hay, o sea, tienen una voz, viste, una voz argentina, que nosotros estamos haciendo todas las cosas pertinentes para acá, y todos le creen, ¡ah, papi le dice! Resulta que si el abogado hubiese leído un poco, a partir de este hace unos tres, cuatro meses, se han cambiado, se han modificado las conductas de la FIFA relacionadas con el tema de los futbolistas. Antes no, era siempre el futbolista y no, y había que inscribirlo como sea, porque no podía dejar de trabajar. El derecho al trabajo era un privilegio. ¿Qué resulta que cuando hubo un problema con Paolo Guerrero, fue el primer revés, el TAS dijo no y no. Entonces, ¿qué hizo Paolo, Paolo Guerrero? Paolo. Reclamó ante un tribunal ordinario jurisdiccional de Suiza, en la capital de Ufembiana, no sé dónde fue, pero presentó un recurso ante la justicia suiza, por la cual está regida FIFA, porque FIFA tiene un sitio donde funciona, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le admitió el recurso, el tribunal, y le dijo a FIFA, what a moment please, aguantemos y vamos dilucidando este caso. Mientras tanto, el futbolista no se le puede privar el derecho al trabajo. No se le puede privar. Claro, pero aquí esos genios, abogaduchos de Quinta, ¿qué es lo que querían hacer? No, vamos a mandar al Ministerio del Trabajo de Bolivia, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Trabajo de Bolivia? O sea, ¿acaso la FIFA está en Bolivia? No, es que es la Federación Boliviana del Fútbol. No, no es un castigo de la Federación, es un castigo de FIFA, del TAS. Entonces, eso debieron haberlo hecho. Se lo dijimos con seis, siete días de anticipación. No lo hicieron. Creo que un día antes estaban queriendo presentar un recurso allí. Pero ni siquiera Blooming puede hacerlo. Lo pueden hacer los jugadores que resulten involucrados en este problema. Porque es el derecho al jugador en que se está vulnerando. Claro, tipo personal. Sí. Ya, todo lo hicieron. Y bueno, y después los jugadores ahí, ahí se quedaron sin laburo, ¿no? ¿Cuántos son tres? ¿Cuántos son que se quedan sin laburo? Cuatro. Hoy Royal Party va a presentar al africano, lo va a presentar a el, ¿cómo se llama el otro? Tonino. Tonino. El Villarroel se va con su papito, Faría se lo está llevando a Colombia. Y también se lo está llevando casi gratis. 60% paga el sueldo Bolívar y 40% paga el club que los tenga. Así que él no va. Parece que claro, le está regalando la guita. Entonces, debe estar vendiendo muchos vestidos ahora porque está metido en eso ahora. ¿Viste? Y el otro es el Akin. De ese no tengo idea y no he preguntado. Mucho no me importa. Sí, me estaba viendo también el fútbol internacional, creo. Sí, pero, ¿quiere que te diga algo? Los peruanos se calientan conmigo, pero ¿dónde puede ir a jugar a quién? Al fútbol peruano. Son más malos que nosotros. Yo la rompo yo en Perú, ¿no? Sí. ¿Lo sabes? Entonces, pero, es verdad. ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde puede ir a quién? A jugar a un equipo peruano. Después no tiene chance. Ese es el panorama de lo que pasa, ¿no? Y complicada la situación. Una decisión mala les ha generado esto. Sí. Él y el representante. El representante. Eso me iba. El representante, el gatito. O sea, tomaron una determinación. Lograron hacerlo sacar a los futbolistas y después casi los dejan en la calle. Además, Blooming también. Blooming sabía los problemas que tenía. Es lo mismo. A ver, un ejemplo tonto. Saquemos un préstamo al banco. El primer mes pagamos bien. El segundo bien. El tercero no atrasamos. El cuarto, también. El quinto, también. El sexto me tienen que cobrar con un abogado. ¿El banco me va a dar un crédito de nuevo? No. Lo mismo pasa. El TAS se pudrió de que van, les gana la demanda, tienen que pagar, los voltean dos, tres meses, seis meses, hasta que terminan pagando. Seamos serios, dijo el TAS. Paguemos. A raíz de eso, ojo, que va a venir una investigación de los clubes bolivianos, porque Wisterman debe también un montón. Oriente Petrolero también. San José, mira cómo desapareció. Y hay equipos que pueden desaparecer. ¿Y el TAS sería la instancia como para realizar una auditoría a este tema del manejo económico en los clubes? No, no. El TAS es una entidad jurisdiccional que sirve para dilucidar casos o controversias entre jugadores y equipos. Y equipos. Esos. Esa es su función. Ah, ya. Lo otro sí es... La FIFA puede mandar a una comisión a investigar qué pasa aquí, por qué se endeudan tanto, por qué se permite el endeudamiento, ¿no? Claro. ¿Cómo Wisterman, después de haber tenido tantos millones, termina sin plata? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tenía Wisterman después de su clasificación? ¿Hizo cuánto? 14 millones. 14 millones. Imagínate vos. Si no estamos hablando de tres o cuatro. Con 14 palos también nos vamos a Ibiza, ¿no? Claro. Alquilamos un yate, porque no vale la pena comprar. No, alquilar nomás. Alquilamos un yate, nos juntamos unas pochochas y, ¿sabes? La pasamos de peli. Pero, por supuesto, imagínense, 14 millones. Nos quedamos a vivir con 14 allá, Ibiza. Sí, y nuestras generaciones también un par de. ¿Y por último qué te importa la generación? Tú, la pasamos bien vos. Eso es que entienden. Está bien. Bueno, eso sería todo. A las 12 le voy a explicar a Wisterman. Le voy a decir, porque ya está a buen tamaño, porque los dirigentes no hacen nada bien. Le voy a decir a Wisterman qué es lo que tiene que hacer con el caso del futbolista este, que se quedó a vivir en Santa Cruz, abandonó el plantel. Marcelo. ¿Perdón? Marcelo, el que quería ir a Bolívar. El que quería, el que usted lo dio como hecho en Bolívar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con este tipo? Porque estas acciones no se pueden permitir. ¿Ley del hielo? No, esto es legal. Si él, él, él te intimó por medio de una demanda legal, ¿eh? Hay que intimarlo igual. Hay que pedir resarcimiento, daño, perjuicio. Así como bueno para cobrar y para querer mandar a semudar, ahora que pague. Ya lo tengo listo el memorial. Claro, no se manda solo, al final, pues depende de un equipo. Por más que él quiera irse a jugar donde quiera, si su equipo y la gente que lo maneja no decide lo mismo, aquí no es hacer lo que... Él se quedó calladito, ha vuelto, ha ser tan loco, y después, bueno, me voy y el club están quedando... Lo que pasa es que lo habían arreglado en 50. Después subió a 60. Y después los doctorcitos querían 80. Y claro, la gente de Bolívar, el Marce, como ya lo tenía Quintero, muchos no le... Claro, si viene bien, si no también. Entonces le digo, ¿por qué no me cobran 100? Porque Bill sería, trató de aprovecharse. Trató de aprovecharse o no. No, no, yo no lo llamo aprovecharse. Llamo sacar provecho de un activo. Más bonito. Ya bueno, pero es lo mismo. ¿Eh? Campeón para darle la vuelta a las cosas. Lo que pasa es que me voy ahí yo de vocero de cualquier cosa, ¿viste? Está bien. Porque vocero haces. Sí. Me estoy dejando crecer los peros, está bien, ¿viste? Entonces vos me preguntas, pongo cara de intelectual y te voy respondiendo. Te digo lo mismo que decís vos, pero más bonito. Claro, más convincente, ¿no? Ah, está bien. Trataron de aprovecharse. Nos vemos, si Dios quiere. Nos vemos a las... ¿A qué hora es el sorteo? A las 12. Nosotros vamos a transmitir, bueno, nos vamos a colgar con el sorteo, porque estamos en programa ya nosotros. Cuando salga el bolillo, Bolívar... Versus... Boca Junior. Listo. La revancha. La finalísima de la Copa Sudamericana que nos chorearon. Sí. Tiene que ser algo así. Ya, River. River. Boca. No importa. No, no. River es segundo. Ah, verdad, es cierto. No podemos. Claro. Porque en la Argentina están esperando clásicos de clásicos. Están así también, para que sea Boca-River. Pero va a ser Boca-Bolívar. ¿Sí? Sí. Y la otra alternativa es Boca-Olimpia. Pues después los otros son todos ganables. ¿Qué tal, viste, la confianza que tengo, guacho? Cualquiera le cree. Ha sido un placer. Me colgaré a las 12 de la transmisión que van a tener por Facebook. Sí, por todo. Por abierto también, por todo le vamos a meter. Me voy a mandar un TikTok hoy día. Ah, sí. Está incursionando ya en... Ya compré mega. ¿Cuánto? Don Juan, gracias. El otro día hicimos 33 minutos, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿De vivo? 33 minutos en vivo, aquí. ¿De TikTok? De TikTok. ¿Y cuántos seguidores? 115.000 likes en 33 minutos. Ese es de 115K. Claro, 115.000... Sí. Está bien. ...like que me pusieron. Y enganchamos 4.000 y pico más seguidores, ¿no? A eso. 4.000 y pico más seguidores. Pero si te mandaron 115.000 likes, se supone que los vagos esos estaban mirando, ¿no? No creo que me manden un like, así que... ¡Ah! ¡El Pastén, hermano! ¡Ya! ¡No! ¡Ya hermano! ¿Ves? ¡Ya hermano! No. Entonces, le vamos a meter ahora también por un TikTok. ¿Con qué nombre está en TikTok? ¿Juan Pastén? Oficial. Ah, ya, bueno. Lo voy a buscar en este momento. ¿Cuándo hacemos un TikTok los dos juntos? Lo seguimos, ya, pues de una vez. A propósito, ¿dónde está Romero? No sé, creo que escapó. A ver, Romero, está por ahí. Ya viene. Porque este es el ejemplo vivo de que los grandotes no sirven para nada. ¿Cómo de ganar para? De verdad. Lo estoy buscando aquí a Don Juan. Ahí está. Ahí viene el señor, ¿no? ¿Cómo le va? En el fútbol. Eso siempre fue claro. En el fútbol siempre fue claro que es pésimo para patear pelotos. Es grandote, ¿viste? Los seguidores tenemos ahorita en TikTok, tenemos 39.000 y algo así. ¡Wow! Casi 40 en TikTok. ¿En dónde? ¿En TikTok? Y visualizaciones, sí, le vamos a mandar por 320.000. Lo que pasa es que, viste, yo no cocino cosas, ni me... Ni se pone para bailar. ¿Zunga? ¿No se pone Zunga? ¿Ah? Zunga, no, no sale Zunga. Un día voy a bailar con ustedes, podemos... Del Bolívar, del Bolívar. Podemos bailar algo, ¿no? ¿Usted jugó con todo respeto? 1.000 seguidores. Sí, seguidores. Y visualización de 300 y tantas. Claro, está superando la visualización. Ahora, todos los días. ¿Usted jugó alguna vez a algo, con todo respeto? Básquet. Básquet. ¿En qué posición jugaba? Estaba medio... En el colegio, ¿no? Pero, no, ¿en qué posición? Usted era alero, qué sé yo. Pivot. Pivot. A ver, no tiene idea. No tiene idea. Está tratando de salir por la tangente. Último pudo haber dicho, Bolívar, ya. Claro, ya, billar. Con el largo de los brazos llegaste. No, para deportes no ha sido tan bueno, así que lo le hemos hecho. Cacho. Tampoco sale a jugar cacho. Póquer, póquer, póquer. Ahí podemos echarle una manita y ganamos unos billones. Viste, no es que los camineños se han hecho los gauchos. Claro, una manita y unos billones. ¿Qué es eso? Yo te apuesto. Este juega solitario. Juega póquer, ¿viste? Buscadira. Buscadira. Y Windows, el primer jugador. El guián es el premio. Esos son disciplinas para ociosos.